Hola amigos, bienvenidos a un programa más de buenos días y de Desayunando con Ángel, Javier y Carlos. Javier no ha llegado, pero no debe tardar. Y hoy tenemos en Desayunando a un invitado que es un hermano mío, un amigo de toda la vida, un talento en la prensa, un hombre ético, honesto. Es un gran hombre, Javier Solorzano, hermanito. Híjole, después de que dijiste todo eso, yo creo que mejor me voy. No, y además sabe que le voy a León desde hace 25, 35 años y no se le olvida y se agradece. Lo más bonito que está en tu casa, además de ver tu familia y fotos, fue la de la Tota Carvajal. Sí, ahí está. Es un gusto. Entrando, además, ahí está la foto. Gracias, no, bienvenido a tu casa. No debe tardar, Javier, eh. Ya ven que el tráfico de esta ciudad ya empieza a ser más grueso. Angelito, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien y además con un gustazo de conocer personalmente a alguien a quien sigo desde hace muchísimos años. ¿No te conocían? No. ¿Qué placer? Yo sí lo sabía muy bien quién es. Hace bueno, yo también, yo también, pues, pero lo conozco, no voy a decir de toda la vida, pero desde hace muchísimos años. Seguí sus reportajes de investigación, particularmente uno que hiciste con los migrantes. Es decir, he seguido su carrera, sus problemas cuando salen de imagen él y Carmen, de la forma tan cobarde en que fueron tratados. Sus proyectos como cada uno de los tres, Pedro, Carmen y tú, entonces, pero para mí es un gran gusto estar aquí con él ahorita. Ya llegó Javier, les dije, era tres minutos. No, pues yo te digo una cosa, a mí me pasó lo mismo con Ángel Verdugo. Él no me conocía, pero yo lo conocía, porque lo sigo diario en sus mañaneras y lo talentoso que es, bla, bla, bla. Y cuando también lo despiden de una manera poco ética, poco, casi cobarde, a los 30 minutos estaba recibiendo una llamada de tu servidor y este bienvenido. No sé si te voy a pagar, no importa, pero esta es tu casa, por favor, puedes venir. Qué bueno. Y al otro día estaba grabando. Ya estaba grabando dos programas. Así es, al otro día. Estaba grabando por qué y platicando. Así es. Qué bueno, en verdad. Sí, sí, sí. Ahí estamos, y va bien, va bien, aquí gracias a la inventiva. Y luego Javier Lozano, que ya llegó, ¿te puedes quitar tu bozal, por favor, para que te vea la comida? Entre otras cosas para comer, ¿eh? Exacto. Entre otras cosas. Con el reto, callo, querido. En verdad. Qué gusto verte. Qué gusto, gusto. ¿Y te ves más joven que antes? Pues vete a ver. ¿Tú sabes qué pasa? No, dice yo, yo siempre digo, bueno, la televisión miente, pero yo no miento, se los juro. Qué gusto, don Ángel. Igualmente, ¿cómo va el panorama? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Auditorio. ¿Tus viajes, cómo van? Bien, 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 bien. Yo creo que se van a hacer en todos lados. Se van a hacer muy fuerte en todos lados. Sí, sí, sí. En todos lados, ¿verdad? En general, sí. En todos lados. Vi muy buen entusiasmo en San Luis Potosí. Pedrosa parece que va a ganar. Pedrosa va a ganar. No, es que además el otro es un pillo. O sea, es un impresentable. Y del Partido Verde. Él y el padre. No, los dos, la gallardía. Los dos. La gallardía, que se convirtió en cobardía porque ni siquiera asistieron al último debate. Claro. O sea, no se apareció en el último debate. Como si fuera ganador acá. Pero además, postulado por el Partido Verde. Ya ves que ellos se venden al mejor postor. Y en este caso, pues... Son impresentables. Son también impresentables. Creo que iba por Morena y se le alebrestó la raza a Mario Delgado. Y tuvieron que utilizar el recurso del Partido Verde. Pero entonces, la candidata de Morena, que estaba en el gobierno de Juan Manuel Carreras como secretaria de Salud, pues está en un lejano tercer lugar. Una mujer respetable y tal. Una doctora respetable. Pero entonces Morena está ahí jugándole como al tío Loro. Porque no sabe si apoyar abiertamente a un delincuente. Sí, están en duda ahí. No, no. De veras, sí, claro. Bueno, Tocayo, ¿sabes a mí qué me llamó mucho la atención hoy? La verdad, no sé qué piensan ustedes. Si las encuestas de reforma les damos un valor, que lo debe de tener, etcétera. Lo de la alcaldía Cuauhtémoc. Yo jamás hubiera imaginado lo que le pasar eso a mi compañera. Esa es la mejor noticia que he recibido en años de mi vida. Yo tengo 17 años viviendo en el Cuauhtémoc. Yo recibo a alguien en Reforma 2.22. Y me tocaría la impresentable, que fue mi colega senadora, Tocayo. No, pero lo que me parece muy delicado es que ese es el voto duro. Duro, duro, duro. Y además, donde hay marmaja. Donde fluye. Es que, ¿sabes qué? El golpazo de la línea 12. Ellos nunca se imaginaron que iba a ser de tal magnitud. Y no tienen madre porque además, después del golpazo, no hay una renuncia, no hay una denuncia, no hay nadie. O sea, nadie es responsable. Y Mario Delgado sigue haciendo campaña como si nada. Ebrard sigue haciendo sus cartitas a The Economist. Oye, qué vergüenza. Y sacan otra carta. Señor director. Sí, no, editor. Y es editora. Señor editor. Y es editora. Y luego bajan esa y suben la otra. Señora editor. Eso sí los metió en un problema mayúsculo. Porque además, no sé qué piensen, pero digamos, está el colapso per se, ¿no? Lo que significa el escándalo, el susto, la gravedad. Pero el problema que tiene este país siempre, perdón, gobierne quien gobierne. Las víctimas parece que no existen. No existen. Así es. No existen. O sea, las familias que se quedaron sin nada. No, que vamos a darle 56 mil pesos. No, bueno, Jorge. O sea, se vuelve un toma y daca muy, muy grosero en función de la convivencia de la sociedad. Eso pega más todavía. Yo creo que ahí no han sabido bien cómo hacerlo. Antes que se me olvide. Yo te voy a invitar y te voy a invitar. Ángel y yo los vamos a invitar. Apúntenlo, por favor. Mañana es miércoles. Mañana es miércoles. Todo el día. A partir de mañana sale un especial que grabamos su servidor, Ángel y yo, con las dos mamás y un herido de la línea del metro. Mira, aquí fue el programa, es el programa más cabrón que yo he grabado en toda mi vida. ¿De verdad? De nudo en la garganta, pero de enojo, ¿verdad, Ángel? A ver, pero. Estás entre llorando. ¿Qué te dicen? El trato. No, velo. Bueno, para que no son un avance. Hora y veinte. El trato que describen ellas. ¿Cómo las trataron? La mamá de Brandon de este jovencito. Ah, ¿cómo no? Ah, ella vino. Vino, las dos mamás vinieron. Bueno, no la dejaban ni sacar a su esposo. A su esposo. Que no lo habían atendido absolutamente para nada en seis días. Sí. No lo dejaban ya con la señora, hizo un esfuerzo, pidió prestado y tenía la ambulancia abajo, casi prohibiéndole la entrada al tercer piso donde tenía que tener el esposo. Después de catorce horas que la señora estuvo buscando a su niño de trece años, entre respuestas, uno le dijo, no, es que su hijo se bajó con sus amiguitos la parada anterior. No. No, mi hijo venía con su papá. Espérate. Y no lo veo, no lo veo. Después que la señora, humilde, va a recorrer catorce hospitales, regresa y un imbécil le dice, ay señora, creo que ya vi su eco estar en el fondo. Sí, sí había, sí había un jovencito le dice, pero la señora fue y antes de esa plática puso una denuncia ámbar, porque le dijeron, no, no estaba ahí, entonces le digo, bueno, pues hay que irle a todas y puso en la alerta ámbar, entonces cuando ya sale eso, ámbar, cuando ya sale eso, entonces regresa y es cuando le dice, ah, creo que sí señora, siempre sí, le dijo, había un jovencito entre los que, a ver, a ver, ah, sí, allá está en el fondo. Mira. Oye, y eso de los 20 minutos que lo habían declarado muerto al niño, 20 minutos y 20 minutos después le dijeron lo contrario. Yo no te voy a decir nada, por favor vean el programa. Yo nada más les digo, que Ángel, que no es tan soft como aparenta, y su servidor adentro de la casa, despidiéndonos de las señoras, les juro, cada uno abrazamos como un minuto, un minuto estábamos prendidos con las señoras y las señoras con nosotros, con lágrimas, de coraje, de una pinche rabia, no, no, de una rabia, véanlo por favor, a partir de las nueve de la mañana, mañana, nueve de la mañana, ocho de la mañana, por favor. Lo vamos a hacer. Y oye, esa imagen de la abuela, de la abuela del propio Brandon, cuando está diciendo, ¿dónde está? Díganme, ¿dónde está mi nieto? ¿Te acuerdas? Y yo digo, ahorita vamos a presentar la denuncia, no sé qué, y lo más indolente que he visto en mi vida, la actitud del presidente, absolutamente miserable. Al carajo, esas cosas al carajo también, ya la foto, demagogia. Ah, sí, pero si echamos una tlayuda, para eso no hay bronca, ¿verdad? O cargando un bebé. O arriba el Cruz Azul. O arriba el Cruz Azul, tardó. A ver, ¿cuánto tiempo tardó en felicitar al Cruz Azul? Pues yo creo que 20 minutos. Pues si acaso, ¿no? Si acaso. Y no sabe de fútbol y no le gusta. ¿Qué chico va a saber de fútbol? Pero además pone ahí, dice, saludos a los de la casa del dolor ajeno. Sí. La casa del dolor ajeno es la novela esta de Everton, sobre la tragedia esta que fue a ofrecer disculpas. Y dices, ¿qué tiene que ver eso con el triunfo del Cruz Azul? Sí, sí, no tiene. Pero mira, fíjate, yo veo que, digamos, está difícil atemperar los ánimos. Yo creo que ya no hay camino de regreso y eso me parece, a mí me parece profundamente medio inquietante. Y fíjate que también, Tocayo, Ángel, Carlos, lo que yo sí creo es que, como no tenemos manera de atemperarlos, pensamos que la elección lo podría hacer. Yo soy de la idea de que la elección no va a destrabar nada, o casi nada. Si hay verdaderos nuevos equilibrios, que yo, la verdad que sigo, Tocayo, un poco dudando que se vayan a pasar. Claro, pero no. A mí me parece que no se puede, digamos, fíjate, algo para pensar, ¿no? Pero estos equilibrios que se empiezan a dar en muchas gubernaturas, de dos estamos pasando a siete. Algo inquietante para la señora Sheinbaum, lo debe de pensar, que es si las alcaldías empezamos a ver que Lea Limón gana, que pasa, que otro equilibrio para la ciudad, que le vendría muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Yo creo que sí. Yo creo que también le vendría muy bien lo del Congreso. Pero créanme que yo no alcanzo a visualizar, he estado en varios estados, etcétera, que este peso de la esperanza, que es un concepto muy pantanoso, ¿no? La esperanza, el presidente, la esperanza, el gobierno, el beneficio de la duda, etcétera, se van convirtiendo en nuestra sociedad en elementos que ya son difíciles de asir. Ya se te empiezan a pelar, porque acasas saber que en tu cotidianidad, después de dos años y medio, muchas cosas que estaría a la mano transformarlas, no se han transformado. No se dieron. Yo, yo, este, yo siempre pienso una cosa como para generar la polémica. Este, López Obrador ganó, ganó por la buena, todo lo que hemos platicado, ¿no? Pero, pero hay una cosa, este, estos escenarios que tenemos hoy, siempre hay que pensarlos un poco, ¿qué otros escenarios pudiéramos tener? Eso. Al hombre le entregamos la confianza y el hombre debe devuélvanos la confianza. Claro. Y es ahí en donde estamos en un terreno en donde de repente vemos luces, pero sobre todo estamos viendo sombras en medio de la polarización sistemática. Ese es ahí donde creo que está el detonante. Es una polarización sistemática proveniente desde Palacio Nacional. En buena medida, sí. En buena, lamentablemente sí. Aumentando en tu impresión, yo lo que veo es, sin duda, al margen del resultado en Cámara de Diputados, una radicalización por parte del presidente. Yo no veo otro escenario. La desesperación que tiene por la falta de recursos. Esa posibilidad de que aún ganando Morena 250, 260, etcétera, pero el que tú tengas enfrente una bancada de tres partidos con la posibilidad de que se inhiere Movimiento Ciudadano, eso te obligaría a ti como presidente a hacer algo que nunca has hecho, tener que negociar, tener que hacer política. Y eso jamás lo vamos a ver en López Obrador. No, yo también pienso... Jamás lo vamos a ver. Entonces, es preferible la andanada que se va a venir contra los empresarios. Entonces, aparte de fortalecerse en lo ideológico, lanzarles todo el oprobio, lo fiscal ahí viene. Pero mira, a ver, pongo este tema que se ha platicado mucho. Si la unidad de inteligencia financiera es el brazo armado del gobierno, ¿no? O sea, que se dice tanto. El sincario. Sí, sí. A ver, yo lo que sí digo es... El país, como bueno, todos lo hemos vivido, cada quien en su lugar. ¿Qué te cuento? Pero el país, en buena medida, lo que le ha pasado es que tiene una especie de circunstancia de la película aquella del pasado, lo condena, ¿no? Correcto. Por eso platicábamos, Carlos. A ver, todo aquel que levanta la voz, tiene un pasado que le condena. Entonces, trae la cola entre las patas. Y entonces, ¿qué es lo que se le levanta la mano? Y ya que le levantó, dijo... Antes de que me utilicen o que pase algo o que me digan que me robé los clips. Y eso, ya sabes, se puede convertir en asunto pecaminoso. Mira, un tema que yo sé que conoces muy bien, toque yo. A ver, toda la denuncia en contra del gobernador de Tamaulipas. Que es un tema que me parece muy interesante. Muy interesante por muchos motivos, porque, digamos, la denuncia al final fue de 9.6 millones. 6.5. Perdón, 6.5, me equivoqué. 6.5. Y esos 6.5 de repente le rascas y le rascas y le rascas y haces todo un caso ante la sociedad que no necesariamente representa el caso per se. Y eso es muy de esto, ¿eh? Es muy del régimen y muy de... O sea, tú avientas la verdad, porque la verdad es un concepto colectivo, pero mientras la verdad, como si fuera única, y el gobernador con todo... O sea, no dudo que sea impresentable, Tocayo, perdóname, no sé, no dudo, yo no sé. Pero, por Dios, si vamos a hacer las cosas, hagamos las bien. Ese es el asunto. No, eso es una presión, es una burda presión. Oye, y en el marco del Estado de Derecho. No quiero decir... Exacto. El otro día lo dije y me dijeron, claro, es que tú estás defendiendo el gobernador. ¿Cómo lo voy a defender si no lo conozco? Claro, yo tampoco lo conozco. Claro, pero hay algo que se llama Estado de Derecho. Y si no te planteas el Estado de Derecho como una forma de vida, se acaba la convivencia social, punto. Además, si hoy le pasa a él, mañana te puede pasar a ti. Y eso es lo que la gente no acaba de entender, por qué es la importancia del Estado de Derecho. ¿Por qué los abogados estamos haciendo? Ni lo va a entender. Bueno, es difícil. Tal el nivel de nuestro ciudadano, o la ciudadanía que hemos construido en 80 años, que está vedado para entender eso. Bueno, yo nada más le digo algo al público. Las comparaciones son odiosas. Con Peña Nieto, mi amiga María de Los Ángeles, Fronbo, terminó de hacer la reforma judicial, en la cual ya no los metían al tanque como cárcel preventiva. Ya era un poco el estilo americano. Sí, sí, sí. Sistema penal acusatorio. Sí, ¿cómo se llama? Claro, es el sistema penal acusatorio. Sistema penal acusatorio. Que tú en libertad puedes llevar tu juicio en libertad, hasta que uno se te dicte sentencia. Ya estaba. Y solo por excepción, solo por excepción, prisión preventiva oficiosa. Sí, sí. Ahora, estos babosos. Los quitaron, llegando. Regresaron a todos al artículo 19 constitucional. Todos nos jodimos. Todos, 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 otra vez. Y este, si se pasa un alto tanque otra vez a la antigua. Sí. Ahora. Qué horror. No, no, claro. Qué horror. Yo creo que este. Y con estado persecutorio. Sí, y con estado persecutorio. Yo, yo creo que el costo que puede cobrar el país para tratar de consolidar un modelo que yo sigo viendo incierto, yo voté por López Obrador y no me arrepiento del voto, perdón, yo sé que recibiré muchas. No, 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 de ninguna. La porra te saluda. Es joven. La porra te saluda. Allá tú y tú más la cabeza. Es joven, puede nadar todavía. No, no, les voy a decir algo. Yo, yo, yo después, después de Alarraque soy el más viejo. La porra te saluda. Yo sé que la porra me saluda, pero a ver, lo que quiero decir es esto. Yo, como ciudadano, yo supongo que a todos nos pasa. A mí me tiene muy confundido el modelo. O sea, yo no entiendo a dónde vamos con el modelo que se presume está llevando. Y eso, como ciudadano, merece el presidente mi crítica. Y si el presidente no recibe mi crítica, esto significa que el proceso de haber, este, estar convencido de mi voto va cambiando y se manifiesta el miércoles, el domingo. Ese es el asunto. Como diría, como diría Carlos Bonsiváis, Javier, para documentar tu pesadilla. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo sé que, yo sé que, este, bueno, mira, ya pusieron ahí Javier Solorza por el caca. Se los juro que no, hombre. Se los juro que no. Palabra que no, no. Y perdona, una señora me regañó porque dije, Botel, en lugar de cubrebocas, le pido perdón. Tienes razón, señora. Pero además, hay una cosa que mencionaste que no se sabe, no nos dice. Perdóname, de arrepentido será el reino de los cielos. Me van a llevar al baile a tocar yo ni hablar. La Sano va con Z, ignorante. Carajo, ya se van a insultar por lo menos. Sepan ortografía. Es que vivieras. En el caso que señalas, lo más peligroso no es que nosotros como ciudadanos no entendamos el rumbo a donde va el país. Lo más grave es que tampoco lo sabe el presidente. El presidente no tiene la menor idea, es como diría el filósofo Derbez, es menoridio. No tiene la menor idea de qué quiere hacer con el país, a dónde lo quiere llevar, por qué. Porque un día empuja hacia acá, pero luego el otro día retrocede. Y luego empuja para allá. Es decir, yo soy de la idea de que él no pensaba que iba a ganar y mucho menos de esa manera. Él no estaba preparado para decir, ¿y ahora qué hago con esto? Todavía decía prácticamente a punto de tomar posesión lo de los 500 mil millones de pesos de la corrupción. Mira, es tan elemental el cálculo, vamos a suponer que de ese tamaño fuere la corrupción. No hay problema. Entonces dice, con eso vamos a hacer esto y esto. Llega él, se acaba la corrupción como declaró con Ciro Gómez Leiva. ¿Eso qué significa? Si nosotros fuésemos o hubiésemos sido los que dábamos dinero, quiere decir que ya no lo vamos a dar. Pero yo no creo que alguno de nosotros va a ir a la tesorería de la federación y decir, fíjese señores que con los gobiernos neoliberales nosotros dábamos moche y esto, pero ya lo juntamos nosotros cuatro y aquí están los 50 millones, los 100 millones. No, en todo caso te los ahorrarías tú, pero no es algo que el gobierno va a recibir. Es elemental eso, pues, sin embargo, con esto vamos a construir. Bueno, ahorita está la penuria de recursos que van a rifar unas residencias, creo que de alguien... Oye, está un palco del estadio, hasta que le entramos, no te caer, 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 no te caer. Entonces, a qué nivel estará este asunto, que tienen que andar haciendo eso, el avión. Ahí va otra vez, ahora viene el rumor o salió en alguien de la columna. No, ya lo negaron, ya lo negaron. No va allá. Oye, perdón, nada más, hay razones técnicas muy importantes por las cuales no pueden ir los atletas en el avión. Ah, claro, ya dijeron los del Comité Olímpico. Porque no sé dónde lo puedes estacionar, porque tienen lindas seres, y por otra razón, te vas a llevar, Tocayo, a todos los deportistas que van a competir en 15 días, y los tienes que tener, ¿dónde los vas a tener? No caben en la Villa Olímpica, porque entran unos y salen otros, entonces tienes que conseguir un hotel. No es para pagar el hotel por eso, pero no tienen ni idea. Además, quién se los ofreció, el secretario de Hacienda, le dices, aquí es, mete su gol, para, cabrón. O sea, no, es que de veras, cada secretario es lo que le pega la gana. Bueno, tú puedes escuchar a Arturo Herrera hablando de arte pictórico, una exposición ahí en el Centro Cultural de Hacienda, ahí por la calle de El Salvador. Luego hablando de libros, luego hablando de series de televisión que las ve piratas. Además. Además, las ve piratas, así es. ¿Por qué la ve piratas? Porque era una serie que no se veía aquí, tenías que tener ahí una tranza o algo. El Rocco, el Rocco, no sé qué cosas, entonces dice el secretario de Hacienda y luego no sé a qué viaje fue y dice, aquí en este viaje de trabajo, leyendo esta novela más reciente de, creo que es Javier Marías o alguien de Tom Edison, así es, dice, a ver señor, en ese viaje de trabajo usted debería ir leyendo los deportes relacionados a lo que va. Oiga, pues lo mandaremos de empleado, de vendedor a la Gandhi, ahí, ¿qué ande diciendo? Alguien pregunta dos cosas, que una, que por qué no te has arrepentido y luego la porra está contigo. Yo sé, yo sé. Y luego la porra está contigo. O sea, porque la porra me saluda. No, no, es que no es un asunto de arrepentimiento. Yo creo que en el fondo está, me parece a mí más profundo tocar. O sea, a ver, ¿qué es lo que sucede? Uno como ciudadano cada tres años vota. Y entonces uno dice, bueno, es un momento fundamental que me va a durar tres años o seis años, según el caso. A diferencia de lo que dijo aquel otro día Felipe Calderón, yo no estoy de acuerdo que vayamos a una dictadura. Ahorita lo trataré de explicar. Yo creo que es una sociedad suficientemente inteligente para no permitirlo. Perdónenme, me digan lo que me digan. Pero cómo no lo permite. ¿Cómo lo puedes evitar? Una manera es el domingo. Eso sí. Eso es una manera es el domingo. Sí, bueno, pero ahí está el dilema. O sea, yo te voy a decir lo que quisiera el domingo. Yo quisiera como ciudadano que el domingo, si me permiten este concepto, sacudan al presidente. O sea, que al presidente no le quede otra que ver que hay muchas cosas que está haciendo que la sociedad no está de acuerdo con ello. Y que debe de, y te voy a decir, por más que venga el asunto, a veces medio me arrepiento. Tampoco soy tan este. Ya estás mojando. Yo lo que digo, donde hemos estado a lo largo de nosotros, cada quien en sus trincheras, lo que hemos tratado de echar por delante es la reflexión, el debate, la discusión. Es correcto. Y ese está siendo para mí uno de los elementos más delicados de los cuales está acariciendo el gobierno. Porque es un gobierno omnipresente. Voy a decirlo otra vez. Es un presidente omnipresente. El gobierno parece que ni existe. Y es ahí en donde de repente viene que si Arturo Herrera, que si Olga Sánchez Cordero. Entonces, ahí yo creo, Tocayo, que es donde está, quizás hemos visto como en pocas ocasiones, una concentración del poder. Que todos sabemos que la concentración del poder lleva invariablemente a confrontación. O sea, no hay manera. O sea, todo lo que hizo el presidente, es cierto. Y diría otra cosa en crítica al presidente. Él se sienta, se para en las mañanas para que lo que él diga se convierta en la verdad. Esto es algo que a mí, créanme, es una de mis principales críticas. No sé si lo compartan. Sin pruebas. Oiga, señor, se dijo esto, por ejemplo, el caso del gobernador del Banco de México. Resulta que el gobernador del Banco de México ni trabajaba donde dijo el presidente que trabajaba en ese tiempo. No hago el crédito. Pero, claro. Él llegó cinco meses después. El problema es este. Se coloca lo que dice el presidente como una verdad única. Absoluta. Y esa verdad única permea de manera muy clara entre el grueso de la población, entre los millones y millones de inseguridades que tiene. Y ese es el asunto. O sea, que el presidente mismo debería ser un receptor de lo que le dicen para decir, oigan, ayer dije esto y no es así. No. Ayer dije esto y que se lo lleven. Así es. Que se lo lleven, se lo lleven. Y entonces aparecen los marios delgados, aparecen esto. Y entonces repiten un discurso que esa es la parte que me parece más inquietante. Permea en la sociedad una percepción o una concepción del presidente que no necesariamente se ajusta a la realidad que vivimos todos. Porque la verdad es colectiva, la verdad no es única. La verdad es concepto colectivo. Ahí es lo que dijiste, Javier, esto del voto, el papel del voto, sacudir al presidente. Voy a mencionar al clásico Ricardo Anaya en su último video. Saca una estadística muy interesante. Hace, lo hemos comentado otros también, donde en los últimos 50 años el partido triunfador ha sido el partido del no voto, el abstencionista. Este año, para lograr esa sacudida que tú correctamente y oportunamente mencionas, se requeriría que el vencedor de esta contienda no fuera el partido abstencionista. Pero lo veo muy difícil porque, números, en la lista nominal hay 93 millones 935 mil electores. Vamos a cerrar en 94. ¿Qué porcentaje piensan ustedes que va a darse de votación? Ojo, nunca hemos tenido en intermedias algo cercano o que rebase el 50%. Pero vamos a poner el 50%. Son 47 millones de votantes. Vamos a suponer que el partido ganador, para no nombrar uno u otro, obtenga el 40% de los votos. Son 19 millones de votos. Ese primer lugar habría obtenido 19 millones de votos contra 47 del partido abstencionista. Entonces, normalmente decimos, ni un voto por Morena ni a sus partidos, pero nadie menciona el peligro que representa hoy específicamente para la democracia, el que 50% de los electores decidan, por X o Y razones, no salir a votar. Entonces, pocos somos los que hemos estado diciendo, salgan a votar. No me importa por quién voten. Ahorita el problema es que el ciudadano tiene que entender que debe participar. En ese momento se te avientan. Del priano usted, chayotero, ¿por qué no dice esto de Morena? Vengo desde hace seis meses diciendo ni un voto a Morena y cuando digo, señores, el peligro es en el abstencionismo, se le echan a uno encima. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Y por qué es todavía más importante tratar de llamar a los abstencionistas? Porque ese voto oculto ahí está. Y la experiencia dice que el voto oculto normalmente va contra el régimen. Entonces, si tú metes miedo... En el mundo entero, ¿eh? Así es. Así es. Así es. Entonces, si tú metes miedo y que la pandemia, que vas a tardar mucho, que vas a estar haciendo mucho sol en Monterrey, en Obregón, en Hermosillo, mejor no salgas, el voto duro de Morena piensan que sería el fuerte en esa elección. Entonces, por eso hay que llamar a los abstencionistas. Y con algo muy perverso, querido Ángel, eso de que incluso en los spots, estos miserables, ¿no? Dicen, vota para que continúen los programas sociales. No tienen madre. No tienen madre, se los digo de frente. Son huérfanos. No se oye mejor. Eso no se vale. Así es, claro. Oye, Claudia Sheinbaum, con su tuit de hace dos días, gracias al presidente por sonar el esfuerzo por traer las vacunas. Las vacunas, esas vacunas, esas vacunas pagamos todos con los impuestos. Espérate, déjanos vacunas. Eso sí es importante. ¿Sabes qué porcentaje, a ver, genios, y ustedes, ¿saben qué porcentaje nacional llevamos de vacunado a los ciudadanos? No, 15%. Yo se los digo. 15%. Sí, señor. 15%. Y no somos genios, ¿eh? Digo, porque nos rebanó. Bueno, para ser exactos, 14.75. Así sí, oye. Es un fracaso rotundo. No, mamen. 14.75% en este país estamos vacunados. Tienen guardados 8 millones de dosis. Que llegan millones, no miles. ¿Y dónde están? Y tienen guardadas 8 millones de vacunas, porque no tienen capacidad para aplicar. No saben hacerlo. Porque no dejan que el sector privado... El sector privado lo haga. Lo haga. ¿No te imaginas los empresarios tocallos? Así es. No, no. O sea, ¿cuántos empresarios no quisieran administrar sus propias vacunas, aplicarlas a su personal para regresar a la humanidad económica? Ahora, hay una cosa que tú mencionaste ahorita, que cuando dices difiero del presidente Calderón, yo comparto tu punto de vista y también difiero. No lo mencioné ese día cuando lo entrevistamos, por una razón de respeto. Lo que me sorprendió fue la reacción de la Racky, ¿no? Cuando dijo, no, no, dijiste, no mames, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que sucede? Ser el invitado y respeto lo que quieras. Pero hay una cosa. La lucha por la democracia en México es de vieja data. Viene de mucho tiempo atrás. Además, lo podemos poner, algunos lo fijan con la lucha de los ferrocarrileros, de los maestros Corotón Salazar, los médicos el 68, luego el 8, etc. Suceda lo que suceda este 6 de junio, la lucha por la democracia va a continuar. Exactamente. Ahora. Esa sí es una de las grandes cosas que yo creo. Mira, pues sí. Oye, quizás hoy más que nunca a partir del 6 de junio. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Ahora, la dictadura. Así cuando yo doy una plática y nunca falta, es que este gobierno, el socialismo. Les digo, a ver, ¿quiénes aquí vivieron o estuvieron un periodo de 3, 4 meses en algún país socialista de los que ya vamos? Ya, nunca falta uno que diga. Le hago una pregunta, le digo, perdone señor, ¿quién era el propietario del concepto marxista de los medios de producción? El gobierno dice, a ver señor, ¿usted qué dice? ¿Cuántas empresas ha comprado el gobierno? ¿Cuántas ha expropiado? Ninguna. ¿De dónde saca usted que vamos a un gobierno socialista? Es decir, se ha convertido casi en un mantra esto, de usar conceptos y uno de los que ha contribuido a eso ha sido, digo el nombre, Gilberto Lozano de Frena. Aclaro que no es nada mío. Totalmente de acuerdo. ¿Tampoco ya te lo siento, pariente? No, pues es que sí. Han de ser familiares, ni madre, ni compadre, ni metadre, ni compadre. No hay alguien que dice, dictadura chavista. A ver, a ver, a ver. Es decir, no prostituyamos el lenguaje. Perdón, me da risa, perdón. Hoy a las tres. ¿A qué horas? A la una y media. Estos dos no quisieron estar conmigo, con Gilberto Lozano. No es que yo tampoco me moría de ganas. Y lo vamos a tener en vivo y platicando. Que se le ocurre que su consigna es que renuncie el presidente. Está mal. Por eso. Porque el presidente fue electo para seis años. Es la razón que yo también no hablé con él más de dos veces y ya acabé. Me parecen muchas. Ok. Él pidió y tiene una condición. Se la voy a repetir. Abre la palabra, frena, y se acabó el programa. ¿A qué viene? A ver. Oye, a ver. Que de su punto de vista de Ciudadanos. Es que yo quiero decir algo. A la una y media los despero con Gilberto Lozano. De lo que está diciendo, Ángel, sí tengo un comentario. Se va a armar el desmadre, Mario. Tú dices que no hay expropiaciones y que no lo verás. Así es. Así es. Bueno, ¿qué opinas de la ley de hidrocarburos? Que ya el Poder Judicial ya dijo, así es. Los dos valientes jueces. Totalmente de acuerdo. Rodrigo de la Pesa. Pero así el otro. Y Gómez Fierro. Gómez Fierro. Ya pusieron sendos. Está suspensión indefinida en la ley de hidrocarburos. ¿Por qué? ¿Por qué es expropiatoria, por Dios? De acuerdo. Esa es parís muy pequeño. A ver, porque he visto que varias veces me dicen, es muy rápido. Me dicen que soy chairo. No soy chairo, chingado. No es, hombre. A ver, espérame. Pero déjenme decirles. Además de Valcruz Azul. No, yo lo voy a Chivas. A Chivas. A Chivas, sí, perdón. ¿Chivas? Chivas, Chivas. Somos, somos, este. Pero son jóvenes. ¿Pueden adorar el día? Eso le dice, no sabe de fútbol, no sabe de política. Para decir, no es para abrir ese paréntesis muy rápido. A ver, yo te voy a decir. Ahí es donde, ahí es donde. A ver, lo siento. Híjole, ahí es donde creo que está uno de los grandes problemas. O sea, en esta polarización. Perdón que te haya interrumpido, Ángel. No, no, no. En esta polarización, o sea, o parece que estás aquí o parece que estás allá. La vida no es así. La vida tiene un conjunto de matices. Lo hemos platicado todos. Hay grises, no blanco ni negro. Oye, hasta nuestras borracheras de las dos de la mañana. Sí, hombre, espérame, no puede ser negro o blanco, ¿no? A las dos de la mañana se va él. Qué poquito, ¿no? Bueno, pero, o sea, lo que quiero decir es, hoy se ha vuelto en esta sociedad como una afrenta pensar, reflexionar. Oye, de unos y otros. O sea, espérame. Así es. Cuando tú le dices a la gente, oiga, espérense, vamos a tratar de ver qué pasa con el gobierno. ¿Cuál que pasa? Mándalos a no sé qué, no sé qué. Espérame. Espérame, o sea, proponer, desarrollar, buscar la manera de que hagan lo que hagan quienes gobiernan nosotros, como se decía, estemos reflexionando, sobre todo en función de un amplio sector de la clase media, intelectuales, o sea, yo sí quiero a los intelectuales, hombres que están en la ciencia, yo sí creo que sin ciencia el país no camina. Todas estas cosas que el gobierno se ha encargado de señalar es lo que en buena medida es problema. O sea, cuando me dicen a mí, eres Chairo, no soy Chairo, y sí voté por este hombre, pero que quede clarísimo que no estoy con él en el bollo derecho y no me quito. Me dicen, ¿cómo vas a votar el domingo? Yo no voté por Morena, yo voté por el presidente y el resto voté por quien yo creí. Y este domingo yo creo que a todos nos pasó lo mismo. O sea, espérame, Morena es un partido, perdóname, es un movimiento. Y Morena trae ahí un lío adentro que van a ver. Terrible. Que puede destruirlos. Que puede destruirlos. Yo les doy un año. Igual que el PRD, ya están agarrando tiamadratos entre ellos. Claro, además el presidente, fíjense qué dijo un día, ¿eh? O sea, lo que pasa es que hay que tener memoria. Claro. El presidente dijo un día. Bueno, si se siguen peleando, ahí se ven. Ahí se ven. Y ya estoy viendo al presidente de manera verdaderamente insensata, creando ahora otro partido. El partido de Tabasco. Hay una ventaja ahí. La ley, cuando fue reformada, dice que lo que antes se hacía cada tres años de iniciar la formación de un nuevo partido, lo cambiaron los partidos en el Congreso a seis años. De tal manera que la siguiente oportunidad para empezar a formar un partido es el 26. Así es que va a estar allá muy lejos, desde aquel rancho, aquella finca. Ahí va a estar, ¿verdad? De tal manera que aun cuando intentare él formar un nuevo partido, tendrían que esperarse hasta el 2026. Pero si se va a pulverizar Morena, se están dando en la madre con todo. Ya está, Javier. Ya está. El propio liderazgo de Mario Delgado es muy frágil, es hipócrita. No es, a ver, no es de ellos. Por eso, ¿a dónde se para? ¿A dónde va? Lo que mejor ha hecho Mario Delgado es cargarle el portafolio a Marcelo Ebrard. Pues sí. Ese era su trabajo. ¿Y qué te parece su atentado el viernes? Ah, cuidado, qué peligroso, ¿no? Qué peligroso. Pero viste el meme. Sobre todo las armas largas, ¿no? ¿Vieron el meme de las armas largas? Hay uno bárbaro. El del caníbal. No, no, pero yo sí, a ver, ahí está otra de esas cosas que digo. Pasan y parece que ya, ahora sí que como los albures, ya estabas. Ya estaba. Te avientan la onda de que recibió un atentado, le dicen, bueno, a ver, vaya usted a denunciarlo. Y luego resulta que ves al cuate que ve en la camioneta volteando para otro lado, seguramente echándose una chela. ¿No? Oye, y algo hay terrible que a mí me dejó pensando, ¿eh? Cuando dijo, ah, somos de Morena. Eso. Ese fue la despedida final. O sea, lo escuchas, ¿no? Y el otro, Mario Delgado, aparece asustado. Pero fíjense, va de nuevo, se quedó tocayo la idea. Y esa idea se quedó ahí. Sí, sí, de acuerdo. Y luego hubo atentados y no sé qué. No, pero vean lo que le hicieron a Mario Delgado. Y el presidente no dijo nada. Ese es el asunto. El asunto es que no pueden quedarse tantas cosas en el aire y no bajarlas. No, Javier, ¿cuál es el ciudadano que acepta mecánica y ciegamente eso? Sí, está bien. Es decir, es que una de las prácticas que tenemos normalmente es acusar a los políticos, que los políticos y que esto y que el otro y que son ratas. Y tal parece que regresamos en ese aspecto a la época del presidente Echeverría. Los cuatro que estamos aquí vivimos esa época. Unos menos que otros. Unos menos que otros. Bueno, está bien. Yo sí, tú y yo sí. Así es, yo también. O sea que digo los... A ti nos tocó todo. Yo los pasé en Lecumberri. Yo los pasé en Lecumberri. En Lecumberri. Nos propuesta el secuestro del avión. Claro. En Monterrey. En Monterrey. Así es. En que llegó Enrique Mendoza a decirle a Juan Ruiz Gilí cuando secuestraron porque lo iban a llevar a Cuba. ¿A Cuba? A Analocho. Yo estaba, yo era el director de continuidad y llegó Enrique Mendoza. Enrique Mendoza. Enrique Mendoza el chico. ¿El vocero? El vocero. ¿El vocero? La comisión de radiodifusión. ¿De lo que se retece? ¿Qué quiere que no sepan alburear en esto? Espera. Para decirnos que no era un secuestro. Ok. No era un secuestro. Que eran unos bandidos que querían hacer el mal en el avión y que todo estaba controlado. Y veías al pobre de Juan Ruiz Gil y le decías, esto no es un secuestro, mi madre. Oye, por cierto, voy a decirte, voy a decir algo, una más en mi contra. Yo trabajé en el Sestem. Sí, yo sé. ¿Te acuerdas de con Adolfo Aguilar, con Cesario Morales? Pero no es en tu contra. No, no es en mi contra. Yo hace un trabajo académico. Pero en los años del presidente Echeverría, todo aquel que fuera ejidatario, automáticamente por ese hecho, era administrador de empresas, ingeniero de producción, ingeniero civil, financiero, todas no tenían ciencia aborrecida una persona que fuera ejidatario. Hoy, el que es ciudadano puede decir las peores barbaridades y no debe ser criticado. Ah, pero que un político no cometa un deslice grande. Y eso yo creo que es una falla completa en el análisis. Tenemos aquí a los legisladores, por ejemplo. Sí, señores. Pero ¿por qué entonces le mientas la madre a Córdoba, si los señores tienen la obligación de respetar o hacer lo que los legisladores hicieron de la ley? Sí. Entonces, estamos ante una situación donde, si el presidente dice el adversario es Córdoba, todo el mundo se va contra Córdoba y contra Ciro Murayama. Suceda lo que suceda. Aún cuando no tengan vela en el entierro, eso está mal, porque necesitamos decir, a ver, ¿dónde está el ciudadano? Por eso decimos, salgan a votar, involúqurense. Tengo que interrumpir, Mario, joder, todo el día. Querido público, Mario de la Rosa, nuestro director general, nos recuerda, mira con qué voz estoy hablando. Que nos hagan el favor, si pueden y si quieren, apoyarnos económicamente para que el canal siga creciendo. Cualquier ayuda siempre es súper bien recibida. Aprieten el botón de súper chat y con eso se los agradecemos. Eso es primer lugar. Y segundo lugar, si no están suscritos todavía a Típica TV, que nos hagan el favor de suscribirse, ya sea por YouTube o por Facebook. Muchas gracias. La campanita, la campanita. Ah, y la campanita, aprieten la campanita para que les lleguen todos los recordatorios. Y bueno, ¿y qué más va a haber? Ya vamos, ya vamos en 250 mil. Ya vamos, para que te vuelvas de risa. Ya vamos en 230 mil, ¿no? Sí. 250 mil. 250 mil. En YouTube y Facebook. Y este, queremos que nos ayuden para fin de mes de junio llegar a los 300 mil. Ayúdenos, vamos muy bien. Eso nos parece muy bien. Oye, a ver, este, una, un asunto. Y gracias por su apoyo económico. Un asunto que incluso uno alcanza a apreciar, no sé qué piense, ¿no? De lo que se dice es, o sea, uno dice, bueno, este, eres Chairo. Eso, eso que se plantea es precisamente lo que tanto daño hace. O sea, están haciendo, están haciéndole caso al presidente. No le hagan caso en esto al presidente. En esto no le hagan caso. Cada quien tiene su propia definición, cada quien ve las cosas a su manera. Y yo creo que eso es lo que le está faltando al país. Cuando hablas de este asunto, de lo que puede pasar después del 6 de junio, yo insisto, no se va a destrabar casi nada, Tocayo. No sé qué pienso. Coincido. No creo que se va a exacerbar. Se va a exacerbar. Se va a exacerbar. Se va a radicalizar el presidente. Va a intentar más cosas absurdas como las dos que señalaste. La ley de la industria eléctrica e hidrocarburos. A sabiendas incluso de que es anticonstitucional. Pero ¿sabes qué se va a hacer? Presionando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso está peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Pero para allá va, maestro. A ver, pero hay esto. Perdón. Yo soy de la idea de que el autócrata pues tiende a presionar a las personas con juicio propio. Eso tiene un límite. Eso es cierto. Tiene un límite. Hay momentos en que la gente dice ya basta. Ya basta. Tenemos dos ejemplos muy recientes. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo General del INE. Y lo vamos a ver. Es más, ya dentro de la Suprema Corte, ya se le hizo saber al presidente. Con eso no vamos porque eso, estamos hablando del 13 transitorio, es anticonstitucional. Es decir, los mismos ministros ya ahorita empezaron a pintar su raya con el presidente. ¿Por qué? Llega un momento en que abusas tanto de ofender, de burlarte, cuando dice él, es el único que garantiza la reorganización. Entonces, ¿los otros 10 qué son? El ministro Saldívar, el ministro Saldívar. Son una bola de ratas. Imagínate cómo le cayó a los otros 10 ministros. Así es. Pero de esos, él propuso a tres o a cuatro. Y ya viste la actuación de Gómez Alcántara de la Carranca con el tema del gobernador de Tamaulipo. Por supuesto. Qué bien y qué valiente. Y se mantuvo. Es una situación tan difícil. Y bueno, pero cumplió la ley. Y se le vienen encima. Así es. Bueno, cuando, mira, déjame decirte dos cosas que son bien importantes. Una, cuando el impresentable, porque es mi paisano poblano, de Nacho Mier, que es el congreso. Es una porquería de... Cambia tu acta de nacimiento. Bueno, por favor. Oye, lo que era y lo que no. Lo que era y lo que es. A ver, ¿qué no sabemos de dónde viene? La puerta transformación y que la libertad y la chingada. No es cierto, viene de las clorfocas. Claro. ¿Qué tal cuando dijo, aquí lo más importante, en la puerta transformación, no es la ley, no es la legalidad. Es la justicia. Es la justicia. Por amor de Dios. ¿Y quién determina la justicia? ¿Y quién determina la justicia? Hay que regalarle el librito este de Kelsen, que es la justicia. Por favor. No más. Es que habrá venido a Kelsen. Y la otra, hoy te venía escuchando cómo se refiere el presidente. Con lo que hablabas de las mañaneras. Es más que ocurrencias, es más que soltar una mentira y que se vaya como verdad. ¿Sabes que esas ocurrencias se convierten en política pública, Tocayo? Y eso es lo que me preocupa. Porque entonces lo que ahí se le ocurrió, lo que ahí dijo, entonces el secretario de Estado correspondiente toma nota y lo echa a andar como política pública. O sea, no hay un plan nacional de desarrollo, no hay nada que se le parezca. Absolutamente. Bueno, pero lo que dijo de Krause, ¿sabes cómo se refirió a Krause? Lucas Krause Alamán. Sí. Ah, no, y lo que dijo de Gabriel Saíl. De Gabriel Saíl. Sí. No puede ser. Si hay una persona, si hay una persona en el medio, discreto, callado, que no busca reflectores y que tiene una obra importantísima, es Gabriel Saíl. Sí, señor. Es más, tú ves en su nota, en su editorial de Reforma. Me pareció muy bueno. Es bueno. Así es. Y ni siquiera aparece su foto. No vas a encontrar, hay una pérdida. Entonces, una persona con ese nivel de seriedad, de discreción, de modestia. Sí, sí, sí. Y que el presidente lo trate de esa manera. Hoy Sheridan le contesta en su columna de lo universal. Es muy buenísimo, Sheridan. Es muy buenísimo. Bueno, quiero interrumpir otra vez. Pasa, Anita, y le quiero dar a nombre de Javier, a nombre de Ángel, y mío, y de todo el staff, los 20 colaboradores. Sí. ¿Me puedo hacer? Gracias, Javier. Y de los 20 colaboradores que trabajamos fijos en la típica TV, le quiero dar las gracias a don Elier Cruz, que nos hizo el favor de donarnos 5 mil pesos. Y dice, muchas gracias, don Elier, y dice, Carlos, de favor continúa con tu proyecto. Con gusto apoyaremos para nuestro amado país. Don Elier, Dios lo bendiga, muchas gracias. Como todos los que nos donan desde 5 pesos, es nuestro mismo, mismo agradecimiento. No es la cantidad, es el hecho. Oye, a ver, un tema... Así que tú también, ¿qué, güey? Yo me lo voy a poner también. Sí, yo te lo voy a poner. Bueno, a ver, un tema como para pensar, ¿no? Que me parece que de estos asuntos, ya sabes que están entre nosotros, y uno debe de decir, algo tenemos que hacer, como diría aquel viejo anuncio. Es, si algo nos está colocando en un entredicho a la sociedad, a todos, incluyendo al presidente, es el tema de la tolerancia. O sea, hoy no hay manera de ser tolerante, porque ser tolerante es impopular, porque pareciera que la clave del asunto es confrontar y mentar madres. Así es. Que, ya sabes, ¿no? No, no, no. Son como los llamados a misa. O sea, los puedes escuchar o no, y que te digan a ti lo que te digan, y ahí pasa. A ver, ¿a qué es a lo que voy? Aquí creo que el riesgo país, te voy a decir dónde creo que adquiere un enorme riesgo. Riesgo país, adquiere un enorme riesgo. A ver, yo creo que tiene que ver con que generacionalmente se está perdiendo una enorme oportunidad de proceso de transformación. Y hay un agotamiento y un hartazgo. Un hartazgo que, desde siquiera en Salinas o antes, acuérdense que la gente de Salinas que decía, vamos a gobernar hasta el dos mil, ¿qué? Sí, fue Gurría, fue Gurría. Un tipo tan talentoso como Gurría diciendo eso, no lo puedo creer. Pero bueno. Pero ahí viene. Sí, pero ahí viene de vuelta. Y ese sí se asoma. Ese sí se asoma. Bueno, pero a lo que voy es, esta parte de la tolerancia va a generar que se enquisten los problemas mucho más allá de lo que pensamos. A ver, yo les planteo esto. Esto es el asunto generacional de una clase política, que igual incluye a esa singular oposición que uno no alcanza a entender muy bien, de PRI, PAN, todo eso, yo no lo entiendo muy bien. Pero incluye a Morena, de la manita de un partido como el PES. O sea, esto es lo que... Sí, eso es una locura, ¿no? Bueno, esa locura a la que hago referencia lo digo por lo siguiente. Lo que genera es intolerancia y deja, o sea, cancela un proceso de transformación para derivar en un conjunto de conflictos internos que a lo que van a llevar es a que en 2024 digamos, bueno, a ver si ahora sí, ¿no? A ver si ahora sí. El gran asunto está en que quienes gobiernan, la conciencia que tienen es, es mi oportunidad, yo he luchado, soy un demócrata, lo peor que puedes hacer es dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Bueno, pero también es esto, bueno, ya, ya llegará Marcelo. No, pero Marcelo ya no, porque ya se peleó ahora con el A4T, le van a caer encima y el presidente ya no está. No, no, la consentí del profesor, que es la señorita Claudia Sheinbaum. Bueno, todas estas cosas, lo único que están haciendo es una pérdida de tiempo para desarrollo, país, sociedad y una palabra muy importante, un elemento muy importante. Pregunto, ¿dónde están los jóvenes? Ahí te va. Y eso de los jóvenes lo planteó por lo siguiente. Es una gran pregunta. Lo planteó por lo siguiente. Ustedes creen, y lo digo así con, sé lo que digo, ustedes creen que los jóvenes, digamos, clase media, clase alta, que también existen y también para ellos se gobierna, esos están identificados con López Obrador, o ahí va él, o lo ven viejo. Dicen, este no tiene que ver conmigo. Nada más van a ver hoy en Merca. No tiene que ver conmigo. Ese es un problema para que vean. Vas a ver hoy, vean hoy en Merca, no mañana Merca, mañana Merca, miércoles. Miércoles. Hay dos programas de Merca, además del del Metro. En el primer programa de Merca hay un chavo de 21 años entrevistado que lo vamos a traer el lunes 7, ya lo invitamos. No sabes qué chavo tan brillante de 21 años. Ojalá y todos fueran así. Ahí te va. Oye, perdón, no lo crees. A ver, Carlos, a la regla. ¿Tú crees que es el único? Yo espero que no. Hay cientos de miles y no es que millones. Y los partidos han generado una muralla para que esos no entren a los partidos. Pero vamos a ver. Mira, esto que estás señalando, Javier, no es la primera vez que sucede en los tiempos modernos de México. Te voy a dar un ejemplo muy parecido a ese con origen diferente. El movimiento del 68. El 2 de octubre tuvo a bien impedir el recambio de una generación en el sistema político mexicano. Esos jóvenes que fueron agredidos, que fueron golpeados, se fueron en una diáspora, algunos fuera del país, otros se perdieron el espíritu, etc. De tal manera que el país se quedó sin ese rejuvenecimiento en el sector público. Hoy, ¿cuál es el principal problema que tiene Morena? No tiene cuadros. Cuando me dicen que sus tres prospectos para la presidencia son la anticientífica Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, dices algo está podrido en Dinamarca. No hay cuadros. Ahorita ya le cortan la cabeza a Ebrard. Probablemente se va. ¿Creen que con esos dos van a interesar a los jóvenes? Estamos hablando de 30, 30, 40 millones de aquí al 24. ¿Y qué va a pasar con esto que estamos viendo? Tú preguntaste ahorita, ¿les interesará a esos jóvenes? No solo no les interesa, sino que los partidos conscientemente han impedido que esa sangre nueva entre. ¿Por qué? Porque los primeros a los que iban a echar... Son todos. Así es. Todos los partidos. Son todos los partidos. Tienen cerrados sus padrones. Totalmente de acuerdo. No permiten la entrada de nadie. ¿Por qué? Porque dice, este pastel es mío. Pero ¿sabes también dónde está el vicio? Entre otras cosas. En que estamos discutiendo sobre una figura, sobre una persona. Así es. Cuando tendría que ser un país de instituciones tan sólidas que la división de poderes fuera verdadera y efectiva. Cuando los contrapesos también fueran efectivos. Y cuando entonces el parlamento sí fuera la representación social o ciudadana. A ver, siempre se les olvida un detallito. A ver. Somos brutalmente presidencialistas. Pero hay un detallito que se nos olvida. Capítulo uno, fracción uno del libro Populismo. Divida y vencerás. Ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD mismo, López Obrador PRD. Yo he vivido en una sociedad dividida. Nunca. En eso hay algo de cierto. Algo no mames. Sí, no, no, no. Un chingo. Ahorita déjame decirte. Desde el día uno el cabrón empezó a decir, Chairos y Fifi. Y Fifi y conservadores. Desde ese día. Oye, yo a lo mejor con un Chairos me llevaba increíble y le íbamos a León a todo dar. Ahora le vamos a León, pero tú eres Fifi. O sea. Oye, después de ver nomás lo que dije, yo sí me he llevado cada menta de madre. Ahora sí, ahora sí. Pero bueno, o sea, espérame. A ver, vamos a. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A ver, por supuesto. De los que estamos aquí, la mera verdad, verdad. Sí. ¿Cuántos votaron por López Obrador? Mira, uno, dos, dos. ¿Tú también? ¿O estamos, sí? ¿Sí o no? No le saques. Bueno, ok. O sea, lo que quiero decir. Espérame, es que lo que, lo que quiero, oye ver, porque es que echémonos para atrás en el tiempo, a ver, echémonos para atrás en el tiempo, para tratar de explicarnos, ¿no? Tocayo, a ver. Sí. Yo entiendo que Javier no iba a votar por López Obrador, porque él milita partidariamente, él sabe, estén partidos, etcétera. Que Ángel trae ahí un pasado, bueno. Y que tú, pues, estuviste cerca de votar por él, estuviste ronda, ahora sí que, por los linderos del área anduviste. Pero, 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 pero me volví, sí, yo estuve con Pepe. Ah, es cierto, es cierto, está trabajando ahí. Sí, pero ojo, ojo, pero yo desde el día uno, desde cuando él ganó, yo escribí en mi periódico El Universal, queridos amigos, en mi carta, a partir de hoy, no, ya no, me corrieron de las razones. Ya no me recuerdas eso, no me lo recuerdas, te lo pido que no me lo recuerdas. ¿Cómo me han corrido de lugares? ¡Uf, te gano! No, yo, te aclaro es lo del canal, vamos a estar preguntando ahorita. No, 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 lo explico. Eso ya lo sé, ya me lo dijo. Oye, bueno, yo le dije al presidente, con todo respeto, me declaro desde hoy un columnista y un comentarista de oposición. Sí. Así como usted fue oposición cuando fue oposición, ahora voy yo. Y voy a actuar exactamente igual que usted. Igualito, o sea, sin mentiras, que es la diferencia. Pero, como él se expresa, yo me expreso. Porque si él se expresó así de oposición, ¿por qué yo no? Y por eso se creó el canal. Y por eso no tocan al canal, porque el presidente sabe que cuando él era oposición, él hubiera tenido un canal así. ¿Lo hubiera intentado? Intentado así. Ahora tiene el canal 11. Para esto, a ver, para esto. Que nadie ve. Para tratar de reflexionar colectivamente, que parece que es impopular. Bueno, yo sé que aquí no, pero es impopular. No nos hagamos. Javier es mi hermano, ese lo dije cuatro mil veces. A ver, yo planteo. Hace cuatro años, tres años, veníamos de muchas cosas bastante... Desagradables. Adversas, adversas, ¿no? Así, feas, feas. Más allá del mito de la Casa Blanca o no, que yo creo que tiene algo de leyenda urbana, y muchas otras cosas que pasaron. Muchas cosas que pasaron en el país. Había una... Tan es así que López Obrador lo sabía, que en el mes de marzo del 2018, ¿qué fue lo que dijo? Voten por el Congreso, yo ya gané. Entonces, ahora ayúdenme con el Congreso. Había un ánimo en el país de hacer algo diferente. Sí, totalmente. Entonces, en ese ánimo, pues, entramos varios pensando que, de no ser los que estuvieran en organizaciones partidarias, que estuvieran con el conceito de autonomía, yo creo que todo el mundo decía, híjole, pues me voy a ir para allá. O sea, hubo sectores de la clase alta que votaron por López Obrador. Entonces, primero, no es pecado haber votado por él. No. Lo que es pecado, no me gusta la palabra. ¿Sabes cuál es pecado? Que un amigo mío, que era uno de mis mejores amigos, no me habla. Eso no se puede decir, hombre. Bueno, de mis mejores amigos, y no digo el nombre para respetar, sobre todo a sus hijos y a su mujer, no me habla porque soy opositor de López Obrador y él es a favor de López Obrador, siendo fifí. Sí, yo lo único que digo es que sí, para meternos en ese terreno de lo que pasaba ahora y de lo que vivimos ahora. Lo que vivimos ahora ya nos dio una experiencia, nos dio una experiencia como ciudadanos, como personas. Estos tres años que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que el hombre es de carne y hueso, que el hombre se equivoca, que el hombre dice cosas. Entonces, el gran asunto es, sí, esa es mi gran demanda, diría yo, déjame decirte, mi gran demanda es esta. Si yo como ciudadano no tengo el derecho a ejercer la crítica, haya votado por él o no, ese es el asunto. Lo que está de por medio es esta concepción de sentido de la colectividad, de civilidad, de desarrollo democrático a través de la crítica y no el desarrollo democrático a través de la no crítica. Ese es el asunto. Y yo creo que ahí sí, el presidente, y conste que lo digo y lo vuelvo a decir, el presidente ahí yo creo que no tiene, la verdad, ni pies ni cabeza con este tema. Yo creo que este tema lo rebasa al presidente y eso creo... Ya lo rebasó. Ya lo rebasó quizás, pero eso también tiene que ver con otra cosa. Si tú tienes en torno a tu equipo un... Bueno, todos los hemos visto. Espérame, Javier, te has trabajado cerquitita de presidentes. Sí, claro. Bueno, los han visto. Si tú tienes un equipo en donde le preguntas la hora y te dicen, te diga, esto se jodió. Se jodió el asunto. Se jodió el asunto. Y esto luego llega a pasar al cuarto o quinto año. Cuando pasa en el primer año, año y medio, el asunto... Se va a pasar antes de la toma de la colectividad. No, yo creo que cuando era jefe de gobierno también. Pero es decir, lo que pasa es que sus intuiciones empezaron a perderse. Porque el tiempo que vive el mundo y la sociedad misma lo va rebasando, lo va rebasando, lo va rebasando. Claro. Voy a decir algo, Javier, en relación con lo que has mencionado. Y creo yo que ahí está en mucho lo que podría explicar la crítica a quienes votaron por el presidente actual. Voy a dar el caso. No, el tuyo ya lo explicaste tú. Digo, ya dijiste tú. Ya déjalo en paz, hombre. No, 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 no. Mira, hay una persona que yo conozco desde que éramos chamacos en Ciudad Obregón, Gilberto Guevara Niebla. Muy bien lo conozco. Fue mi compañero. Ah, bueno. Gilberto, nos conocemos desde la época de Ciudad Obregón. Compartimos todo el movimiento del 68 juntos. Sí. Nos reencontramos en París. Es un gran personaje. Es un personaje, un hombre de una inteligencia, de una capacidad analítica non. Es un científico social. Muy bien. Y escribe en el periódico donde él colabora, creo que es Crónica. Sí, en la Crónica. Escribe él. Oye, con otro muy interesante, que es Raúl Trejo, tiene dos o tres y en la Crónica muy bueno. Bueno. Escribe ahora unas cuatro o cinco semanas, dice, aquellos que fuimos engañados, o aquellos que confiamos en el presidente, yo de todo el mundo podría haber aceptado que dijera, aquellos que confiamos, pero en una persona como Gilberto, un hombre que tiene toda una vida desde que participaba en la juventud comunista, un hombre que está acostumbrado, que conoció liderazgos sociales, políticos de talla alta, elevada, media, etcétera, que venga ahorita a decirme que confió en López. De todos lo puedo aceptar menos de él. ¿Y por qué? López Obrador tiene una virtud. A nadie ha engañado. Yo lo empecé a seguir, estando todavía yo en Ciudad Obregón, cuando tomó los pozos petroleros en Tabasco. En aquel entonces, si han de acordar ustedes, que nadie se metía con Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex aportaba el 35% del presupuesto de egresos de la federación. Entonces, era Pemex intocable. Y de repente, él bloquea los pozos. Y yo, ¿quién es esta persona? Y lo empecé a seguir. Entonces, cuando llega a jefatura de gobierno y luego a la candidatura una y otra vez, dice uno, este hombre no engaña a nadie. Así ha sido siempre. Violador sistemático de la ley. Un hombre caciquil, un hombre aldeano en su pensamiento, en su visión de las cosas. Un hombre tan cerrado en pensamiento que dice, yo nunca he tenido pasaporte, nunca he salido del país. Entonces, ¿a quién con dos dedos de frente pudo haber engañado o quién con dos dedos de frente pudo haber confiado en un personaje como él? Esa sería, creo yo, la crítica que se podría hacer a personas inteligentes y conocedoras como tú del ambiente político, de haber confiado... Sí, Menche Javier, ya. No, pero a ver. No, no, mira. Como corolario. Oye, espérenme. La manera de corolario. Oye, 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 espérame. No, no, espérame. Es que déjame decirte, a ver, va de nuevo, va de nuevo, que, que, a ver, ni me pagan, ni soy chairo. No, 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 yo lo sé, no. No, pero a ver, ¿por qué lo digo? No, pero tú lo has agarrado a madrazos fuerte. Pues es lo que yo digo, a ver, espérame. Yo lo he visto. Si uno, yo diría... De hecho, lo corrieron en Canal 11, lo corrieron a patar. Pero estábamos hablando del voto. No, no, pero también... Sí, es que, espérame, el que voté, pregúntenselo. Va a 30 millones de personas. Sí. O sea, pensamos que por ahí iba. Cuando digo, no me arrepiento, que quede muy claro que debe de quedar establecido lo siguiente. Yo no creo que podamos jugarle a que el deterioro del presidente sea nuestro beneficio. Yo no creo que por ahí vaya... ¿Es un daño para el país? Espérame, a ver, ¿qué es lo que dice de manera categórica Javier Lozano? De alguien que tiene que ver con alguien que está proponiendo que renuncie al presidente, como es el caso de Lozano. No, 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 no. ¿Estamos hablando de eso? Bueno, sí, claro. Yo no estoy de acuerdo. Lo que es importante es fortalecer el orden democrático y el que menos ahorita, que conté que lo vuelvo a decir, el que menos ahorita lo está entendiendo a ser presidente. Por una razón, entre otras, muy importante. A ver, a mí me parece que toda esta acusación que hizo sobre Adrián de la Garza, al que ni conozco, es una paradoja de la vida de este país. Es una paradoja. Ya nadie se atreve a decirle al presidente que no participe en las elecciones, ya mejor se quedan callados, ya vamos al domingo, ya, ya, ya. El tribunal tímidamente le dice, oiga, oiga, 100 días, bueno, no importa, ya sabe. Bueno, pero te voy a decir dónde sí creo que está una cosa. A mí me parece que una de las grandes paradojas del presidente, que no ha alcanzado a ver, y lo más patético es que no se lo han hecho ver, es que él agarró al señor Adrián de la Garza, violó la ley electoral para denunciar una violación a la ley. Sí, sí. En Nuevo León, ya se cayó la que iba a ganar, de manera catastrófica, ¿no? Catastrófica. O sea, en esta vida no digas mentiras, tarde que te mando, te agarran. Pero a lo que me quiero decir, fíjese, esas son las cosas en donde yo digo, es donde el presidente no alcanza a entender o no quiere ver del todo la obligatoriedad de la democracia. ¿En verdad piensas que no lo ve? ¿En verdad piensas que no lo ve? Yo, bueno, es que no sé si lo veo o no lo ve, pero sí te voy a decir algo. Buena pregunta. Está enfrente de él y, como diría Jesús, como diría Enrique Bermúdez de la Serna, la tuvo, era suya y la dejó ir. Y el tiempo va a decir si la dejó ir o la agarró. Pero hay una cosa ahí, Javier, el presidente ha hecho lo mismo siempre. Está aquí la ley, están las instituciones, no le importan un comino, ni la ley, ni las acotaciones, ni las constricciones legales. Te doy un solo ejemplo, en relación con el no registro de un precandidato que no presente gastos de campaña. Se incluyó, y el señor era senador y compartió con Mario Delgado, que defendió. Y votamos a favor, y es más, ellos lo propusieron. Ellos lo propusieron. Entonces, dice uno, a ver, eso se propuso por exigencia del PRD y de él, fundamentalmente, porque decía que Peña Nieto se había excedido en los gastos desde la precampaña. Muy bien, se incluye en la ley. Como una sanción muy severa, cancelar el registro del candidato. Así es, incluso de precandidatos que obtenían la candidatura. Muy bien, pero ahora resulta que ellos están del otro lado de la mesa y en ese momento se pitorrean, nos quieren callar, quieren bajarnos a la mala. A ver, Mario, pero si tú hay tanta intervención en el diario de debates, ¿cuándo defendiste eso? Entonces, ¿no lo vería Mario Delgado? Claro que sí. Yo voy a contestar. Sí, perdón. Me permite. Sí, señor, con mucho gusto. Aderezando lo que están ustedes diciendo. Lo que pasa es que para el presidente, lo que hacen otros es un delito electoral. Lo que hace él es la actuación de un demócrata. Así es. Fíjate, porque le dicen, a ver, dice, ¿por qué no voy a hablar? ¿No? Mi libertad. Mi libertad. Mi derecho de réplica y mi libertad. Y además, soy un demócrata. Oye, no, cabrón, espérame, espérame. Ponte la etiqueta que quieras. Pero la ley debe aplicar para todos. Y tú tienes, desde la tribuna más alta de este país, en Palacio Nacional, con recursos del Estado, haciendo política en tiempos electorales. ¿Cómo se llamó la obra? Más de la hipocresía. Por eso quiero hablar de mercadotecnia. A ver, ahí sí dice mucho. Ahí sí, sí. Lo reconocemos. Gracias. Públicamente. ¿En qué cabeza entra, y les doy el antecedente previo, cuando entra, yo fui el primer programa que pasó en el nuevo Proyecto 40? Correcto. Bueno, el director era Luis Armando Melgar. Correcto. Bueno, no saben lo que yo jodí a Ricardo Salinas y a Luis Armando, en que les dije, ya no es Proyecto, porque ya estamos al aire. Entonces, cambiémosle el nombre de Proyecto 40. No le cambiaron el nombre, sino 14 años, 13 años después. Ok. Morena. Morena lleva tres años y sigue vendiendo la pinche esperanza. Sí. O sea, no mamen. ¿Cómo que la esperanza de México? ¿Cuándo es la esperanza? ¿Dónde están los resultados? O sea, ya cállate, ya no eres esperanza, eres un pendejo. Porque ya no das esperanza. Eres gobierno. Bueno, entonces, es otro problema a mí, desde el punto de vista de mercadotecnia, que me caga. Sí. Yo no se lo comparto totalmente. O sea... No puedes vivir de la esperanza. No. Y además, de la paz, estás hablando del pasado. Pero además, ya pasaron tres... Y ofreciendo futuro. Javi, ya pasaron tres años. Y la actualidad. Ya pasaron tres años. El tiempo corría contigo. Ya no hay esperanza. Ya no le pasa la factura de atrás. Pero, a ver, déjame plantearte ahí una de las cosas que yo creo que todos sabemos que también está entre nosotros, ¿no? A ver. Que es, a ver, entendemos que hay una obsesión por las elecciones, hasta cierto punto justificada, ¿no? Sí. Porque, digamos, encontramos que ese es el alto en el camino. Sí. Y no vamos a tener otro alto en el camino hasta que acabe el centenio. Sí. Así de fácil. Este, yo siempre digo lo mismo. Salinas, Cerillo, ¿quién fuera? Nomás están seis años. Pero, puta, a veces seis años parecieron eternos. Muy eternos. Muy largo. Ya, ya, no, ya. A ver, vamos a octubre del 2024, como cuates. Así ya sabemos si les iba a ser coronados, si México tuvo un buen mundial. Sí, Cruz Azul. Sí, Cruz Azul. Sí, Cruz Azul. No fue una casualidad. Sí, jugamos los cinco juegos. Sí, jugamos los cinco juegos. A ver, ya sabemos quién ganó Cruz Azul, vio en el campeón de campeones. Exactamente. Todo eso. Pero, a ver, a lo que oyes, digamos, si algo pasó con el triunfo de Lopes Obrador, fue que a todo mundo lo dejó omnibulado. Sí. ¿No? Y entre otros, a lo que eran estos partidos fuertes. Claro. PRD, PAN, sobre todo, ¿no? Muy bueno. El PAN cayó en un agujero del cual le costó el tsunami y está carísimo. El PRI, vean ustedes lo que está pasando allá adentro. Yo creo que... A ver si... Un horror. A ver si unos añitos el PRI conserva el registro. Sí, es cierto. Pero lo que me refiero es, el presidente además se colocó en un lugar en donde se asomó y dijo, oh, todos están ahí en la barranca, ahí se ven, y se siguió derecho. Sí. Aquí el gran asunto para que esto se transforme es que mientras vivamos en democracia, si no hay oposición, voy derecho. Tienes razón. Y ese es el asunto, ese es el asunto. Y la alianza, que yo sé que conoces bien, esta alianza es, de repente, como muy pantanosa, ¿no? No alcanza a saber cómo me puedo entender. Es la incongruencia en algunas cosas, la misma que es la incongruencia de Morena, el presidente, evangélicos y el PES. Uno dice, ¿cómo es posible? A ver, en Morena se dice que hay que estar en favor de la interrupción del embarazo. Correcto. El PES dice, va a ir de ustedes y van a la embarazo. Y el presidente, eso que se consulte, nunca se ha definido. Bueno, y eso, espérame, más allá del tema per se, lo que quiero decir es, cada quien tendrá sus ideas y punto, el tema de la legalización de la marihuana. Otras cosas, se están haciendo, ¿no? La corte ya les pidió cuatro o cinco veces, ya digan, no, vamos a pedir otros dos meses. Y cuidado, ¿eh? Fíjense así, como dicen que soy chairo, cuidado, ¿eh? A ver qué se nos viene en el periodo extraordinario, ¿eh? Dejen que pasen las elecciones y van a tratar de apurarse si no les va bien, ¿eh? Pues, por supuesto. Porque todavía, para que nuestra audiencia lo entienda muy bien, del 6 de junio hasta el último día de agosto. De agosto. Sigue la misma legislatura. Así es. Y pueden convocar. Claro, para convocar un periodo extraordinario necesitan las dos terceras partes de la comisión permanente. Y van dos veces que lo han intentado. Una fue para cambiar la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendario y no pudieron. Y ahora, para un extraordinario, para la desaparición de poderes, que es una barbaridad, eso, pero así lo plantearon y los dos veces no han podido reunir las dos terceras partes. Ahora, que también quede claro otra cosa, el Senado no cambia en estas elecciones. Claro, se va igual. Es el bloque opositor que tenemos en el Senado, ese dique se mantiene. El bloque de contención. A mí como oposición, como oposición, lo que me gustó mucho es que los tres partidos de oposición ya firmaron un acuerdo de bloque para el siguiente periodo. Con diez. Porque hay muchas cosas que sí están comunes. Eso está buenísimo. A mí me gusta. Mira, yo lo que estoy viendo en las campañas que he estado recorriendo ahí en el terreno del país, cuando más gusta, el mensaje de los, digamos, candidatos de la alianza es, voy a regresar al Seguro Popular, te voy a regresar a las estaciones infantiles, te voy a regresar a progresar. Oye, ¿sabes qué? Esos programas que eran tan sensibles, tan cercanos y tan directos. Que habían trascendido. Oye, los medicamentos. Habían trascendido. Las quimios para los niños con cáncer. A ver, yo puedo entender que tu política pública cambia ciertas prioridades, pero dejar a las personas sin medicamentos y particularmente a los niños con cáncer sin quimioterapias me parece absolutamente miserable. Acaban de salir ayer en el periódico, se murieron 139 niños más de cáncer. 139. Fíjate que ese es un asunto, la verdad, la verdad, yo ahí sí es un asunto que soy profundamente crítico del gobierno. Mira, llevo muy buena relación con, a lo mejor lo ubican con uno de los papás, el papá de Dana que se llama Israel Rivas. Él ha sido los grandes voceros en esto del movimiento de los niños. Y el otro día le dije, oye, a ver, viste, yo emocionado relativamente, ¿no? Oye, pues parece que así ya se destrabó el tema de las medicinas, ¿no? Entonces le pregunto primero a los de la industria farmacéutica y dicen, oigan, no se destrabó nada, las cosas siguen igual y te lo dice la industria. Y le pregunté directamente a Israel cómo veía las cosas. Y le dije, a ver, a ver, ¿cuántas veces has escuchado que ya les van a dar las medicinas? Dice, no, pues en las oficinas de gobierno como 20, 25 veces. Y del presidente, y ahí fue donde dije, aquí hay algo que el presidente no ha entendido y que puede acabar siendo grosero y puede acabar siendo insensible, que es lo peor que yo supongo le pueden decir al presidente. Me dijo que van siete veces que le dice el presidente y que el presidente dice en las mañaneras, ahí vienen ya los medicinas para los niños. Esos son esos asuntos en donde el shock es muy difícil de quitárselo. Es muy difícil de quitárselo ante el ciudadano. Y además al que le está padeciendo, porque nosotros podemos así como analistas estar comentando el tema. Pero es frío. Sí, claro. A ver, que tú seas padre o madre de una de esas criaturas. No, 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 eres capaz de cualquier cosa. De lo que sea. Sí, sí, sí. El caso de las mujeres, Javier, esa nula comprensión, ese desprecio, esas vallas, en torno a Palacio Nacional, ahí queda histórico. Es para la historia eso. Otra vez, me dice Rosadela, nuestra directora, que le encanta joder, ya llevamos una hora y veinte, ¿quieren que sigamos y seguimos? Oye, pues tampoco. Nada más contéstenos. No, pues tampoco. Está muy agradable la parte. Porque si no, luego se... Pues dile a Rosadela, Javier. Y además, como tú dijiste, no va a haber algo más. No va a haber algo más. No va a haber algo más, pues sí. Ah, falta el pan dulce. Por favor. Sí, sí. Ya vieron que yo estoy a dieta, estoy tomando... Así es, un líquido ahí, un veneno. ¿Sabes lo que me dijo la nutrióloga? Me dice, ¿sabes qué? Si no bajas tres kilos en dos semanas, no me vuelves a ver. Me dice, no soy tu burla. Sí, claro, ya pague. Y no pierdo el tiempo. Así es. Oye, aunque pagues la consulta. Sí, 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 sí. Que sigan, sí, 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 que sigan. Gracias. Gracias, seguimos. Ahí está, mira. Rosadela, seguimos. Ni modo. Oye, este... Gracias, porque así uno me regaña. Yo nomás quería decir una cosa que espero que les dé gusto. A ver. ¿No les llama la atención el fenómeno social que causó el triunfo del Cruz Azul? Sí. ¿No les llama la atención? O sea, espérame, como fenómeno, 80 mil personas en reforma. No, 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 no. Las playeras de los del Cruz Azul por todos lados. Ah, no, 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 claro que sí. Esta fue mi impresión, ¿eh? Esa es insensible. O sea, tú eres Cruz Azulier. No, no es a quién le voy. Pero yo sí quería que ganas el Cruz Azul. Sí, pero... Yo sí quería que ganas el Cruz Azul. O sea, lo que importa aquí es el planteamiento del... El Cruz Azul es mi segundo equipo después de León. Pero lo que importa es como fenómeno... El fenómeno sociológico. Sí. ¿Por qué razón hay esa efervescencia? No hay victorias. Exacto. Estos tres años, dos años, seis meses de gobierno han sido... De derrotas, derrotas. Mencionaron los niños con cáncer. El tratamiento de esto, del otro, la economía hundida. Y ahí va a seguir la pandemia, la incapacidad para gobernar, etcétera. Es decir, han sido puras, puras derrotas. Y alguien que durante 23 años no había ganado el campeonato. Esto, miren... Memo pasa. ¿Se acuerdan ustedes cuando entró el primer año de López Portillo? Puras malas noticias ese año. Y que esto y que el atonismo, etcétera, etcétera. Sonría, ya se fue Echeverría. Abel Quesada... No, Abel Quesada dijo algo mejor que eso en su cartón en Excelsior. El ánimo de la gente andaba por los suelos. Entonces le puso Abel Quesada, señor presidente, ya basta de verdades. Una mentirita, por favor. Sí, me acuerdo. Así es. Sí, me acuerdo. Una mentirita. Es decir, señor, el ánimo social está por los suelos. Pero qué increíble que lo único que, vamos a decir, genera optimismo es la victoria de un equipo de fútbol. Sí. Cuando deberían ser logros del país. Los de la América no es cierto. No, no, no. Bueno, estoy hablando de equipos. No, estoy hablando de equipos. No, yo le voy a León. O sea, es un gran equipo. Pero bueno, podrá ser del triunfo. Podría haber sido alguna otra cosa, pero la tragedia es que no es un éxito del país, recuperación económica. No. Tiene que venir un equipo de fútbol que había pasado por esto, etcétera. No soy yo. Espérate a las olimpiadas. Así es. Bueno, sí, los Juegos Olímpicos también son una gran esperanza. No, vas a ver, vas a ver. Es decir, estamos fuera de fútbol. Primera, la primera mala noticia. ¿En disco? En disco. Ya empezaron las malas noticias con respecto a los Juegos Olímpicos. Lo mandamos allá a chinear, ser y polis, porque ese va a llevar a los atletas. No acababa de declarar eso el presidente, como lo señalaste, Javier, donde el presidente del Comité Olímpico me dijo, no vamos a utilizarlo. Ya compramos los boletos, ya están comprados, la agencia, etcétera. Y dice lo que tú mencionaste, todos los aviones y los atletas van a aterrizar en el aeropuerto de Narita, hay un operativo ahí de seguridad, etcétera. Y si utilizaremos ese avión, dice, gracias, si utilizaremos ese avión, tendría que ser en un aeropuerto militar, porque así no se puede. Luego no pueden estar en la Villa Olímpica, tendrán que ir a un hotel, porque son todos los que van. Así es. Pero es un asunto que se pudo haber resuelto de otra manera. Es el primer, la primera derrota ya. O sea, ya empezó mal y qué tiene que hacer, como tú mencionaste, Javier, Arturo Herrera anunciando cuando eso debería ser algo de la CONADE o el Comité Olímpico. Bueno, vamos a invitar, para que vean que este programa no es nada más de política, cuando estemos cerca de las Olimpiadas, vamos a invitar a desayunar a Ana Gabriela Guevara, que además es una hermanita mía. ¿Ah, sí? Si no mienten madres, tampoco es mi hermanita desde hace mil años. Pero es que ese es el asunto. Jugamos gols de toda la vida. Me parece padrísimo, o sea, es lo mismo. Si haber votado por un hombre significa que uno no puede criticar al hombre por el que votó. Estamos jodidos de lunes a domingo, hombre. Es mi paisana. Esto se acaba. Es mi paisana, por eso no voy a estar ese día, ¿para qué me vengo a pelear? No, pero que nos dé, Ana Gabriela ha venido muchas veces a platicando y siempre ha criticado y ha criticado con mucha inteligencia. Siempre la traigo en época de Olimpiadas, siempre. En platicando, pero muchas veces, dos, tres veces. Y también con Paola Espinosa. Es un hit. Sí, es como sobrinita mía también. Oye, sí, pero eso que pasó con Paola Espinosa, que no la dejaban ser diputada, también fue totalmente... ¿Qué pasó? ¿Que no la dejó? Que la CONADE le pedía todo un conjunto de requisitos, y hasta hizo una conferencia de prensa y me parece que acusó que tiene que ver hasta con género, con razón, Paola Espinosa. O sea, si eres deportista de alto rendimiento, ¿no puedes ser candidato a diputado? ¿Pregunto? No, claro que sí. Pues ahí está. Claro que sí. Esto es lo que defendían. Le hicieron el camino muy pantanoso a Paola Espinosa. Pero, ¿fue o no? Pues, este, ahí sigue. Digo, ¿sigue de candidato? Sí, claro. Sí, pero con toda una serie de obstáculos. Sí, que estaban fuera del lugar. ¿De qué partido? Del verde. Eso es donde uno se pone a pensar del 1 al 10 y platicas a la que más confía. Ay, mi sobrinita. La porra te saluda. Sí, la porra te saluda. Sí. Bueno, este va a venir y vas a estar toda desayunando con tu paisana. Ni modo. No le saques. Fue mi compañera senadora también. No, claro. Fue mi colega senadora. Ah, claro. En la pasada. Además, vamos a hablar de deportes, no de política, carajo. Es que los deportes también son profesionales. Son pasionales. Claro. No, no, no. Y es más, ¿sabes tú una de las personas que apoyó, que apoyó decidida y totalmente desde el principio de su carrera? Fue, y eso no lo menciona ella, lo cual creo que es una falla, debería hacerlo, porque la apoyó sin reticencia alguna, Malio Fabio Beltrón. Sí. ¿Ah, sí? Así es. Y también el gordo Valenzuela. De acuerdo, pero así. La apoyó con todo, cuando nadie daba un cacahuate por ella. Ella es una muchacha de Nogales. De Nogales. De la secundaria. Sí, extraordinaria. Oye, yo vi, fíjate, tuve la oportunidad de verla en Sidney. ¿Ah, sí? Sí, cuando quedó en un cuarto, quinto lugar. Pero tú no sabes algo que se siente así emocionante. Cuando fuiste por Claros. Sí, cuando fuiste por Claros. Fíjate, íbamos rumbo al aeropuerto. ¿Qué ciudad es Sidney, por cierto? Qué bárbaro. Íbamos sí con... Oye, la ópera de Sidney. Esa sala de ópera. Uf, uf, uf. Oye, íbamos... Especial. Íbamos, no, ya ves que llegar ahí al estadio es un relajo, pero bueno, es bonito. Como yo siempre he ido a los Juegos Olímpicos en acreditación, siempre a ver cómo fregados le haces, ahí sí tenía acreditación. Sí, pues en el estadio. No, ahí sí tenía acreditación y hasta entré y bueno. Íbamos rumbo al estadio, íbamos platicando con el taxista y el taxista decía que la principal preocupación que existía en Australia era una mujer que se llamaba Ana Gabriela Guevara. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Te acuerdas que estaba, era la que peleaba con la australiana, que fue incluso la que prendió, hoy se me fue el nombre, la que prendió el fútbol. El pebetero. Y entonces cuando llega la competencia, una cosa emocionante, una lluvia torrencial en el estadio, lleno el estadio y aparece Ana Gabriela Guevara con sus panzas, se los quita y aparece casi... México. No, sí, México, pero sí, con una cosita aquí, otra cosita acá y ahí les voy. Y ganó su hit, el eliminatorio, de una manera en donde tú estás viendo y dices, qué maravilla que es, sea mi paisana, caray, qué belleza, qué estética. Estos son los triunfos que deberían movernos, pues. Sí, pero si Ana te platica... Y eso sí nos unifica, nada más. Eso sí nos unifica. Pero si Ana te platica, cómo entrena o cómo entrenaba... Sí, pues ahí está. Claro. O como Hugo. Es una esclavitud. Hugo se quedaba, Hugo se quedaba después del entrenamiento a practicar la huguinha y se quedaba media hora más. Se quedaba media hora más, una hora más. Él solo. En las concentraciones, ¿sabes lo que hacía Hugo Sánchez? Pagaba la mitad de la habitación para que no quedarse con otro compañero, para tener concentración absoluta. O sea, un profesional. Eso es un profesional. Pero a la vez celebraban un triunfo y él le invitaba a comer, a cenar. Sí, pero ya sabes, ya le empezamos a decir mil cosas. Yo lo tenía, escuché una crítica y dije, no puede ser. No lo pueden tocar. A ver, ¿cuándo han visto que el Chicharito mete un gol fuera del área? Puta, pérdete que los metan. Sí, sí, sí. O cuando decían, no, más. Enrique Borja, ¿no? Pinche cazagoles. Sí, le pegó con la nalga y lo metió. Enrique Borja. ¿Te acuerdas, Enrique? No. ¿Te acuerdas? Porque el otro día lo vi en la televisión. Cuando se va él. Muy bien. De los Pumas a la América. Sí, cómo no. Se lo acabaron. Fue contra su voluntad. Sí, bueno, de acuerdo, pero. Ese el asunto. Oye, a ver, un asunto para pensar así, que también yo creo que está en el imaginario colectivo. Qué bonito concepto es, pero qué pomposo, ¿no? Sí, sí, sí. El imaginario colectivo. A ver, el tema, el tema del árbitro, y no hablo de la final del domingo, sino del INE. Que fue muy buen árbitro. Yo creo, sí, que fue muy bueno. Hay dudas de si fue offside o gol o no. Yo creo que no fue. No empiecen, no empiecen, no empiecen. Bueno, yo creo que no fue. El INE. No, el INE. Yo creo que, yo no te voy a decir por qué. Es que tú y yo nos clavamos en fútbol mucho. ¿Por qué es tan importante pensarlo? Porque yo sí creo que en este sentido el presidente no ha tenido, yo utilizaría esta palabra, la sensibilidad de que el proceso de la relación que él establece con el INE tuviera tintes de civilidad. O sea, propios de la convivencia de cosas que nos gustan y no nos gustan, pero todos estamos en sociedad y tenemos que asumir que las tenemos que aguantar o tenemos que ponernos de acuerdo, etcétera. Bueno, el hecho de que esté tan fuerte la crítica al INE a mí me preocupa profundamente. ¿Por qué? ¿Les voy a decir por qué? Por supuesto. Porque si los escenarios electorales eventualmente colocan, no colocan el escenario deseado de quien hoy gobierna y de su partido, el INE va a ser un buen pretexto. Y yo creo que eso tendríamos que tener mucho cuidado. Por eso, ahí en el programa varias veces le he preguntado a los que van ahí de Morena, les dije, a ver, a ver, ¿confían en el INE o no? ¿Te dan mil vueltas para al final decirte que no? Claro. ¿Están preparados? Y eso, claro. Oye, y son mayoría, ¿eh? Son mayoría, ¿no? Eso es una parte que a mí me inquieta muchísimo de cómo puede ser. El problema no es la elección del domingo, porque yo creo que los ciudadanos vamos a hacerlo muy bien. El problema es el domingo de la noche. Claro. Exacto. Y el lunes. Y el lunes. Y el martes. Y la señora Cámara. Y les recuerdo que el lunes. Y regresamos a clase el lunes. Perdón, y qué bueno. Y les recuerdo que el lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a estar nosotros tres y vamos a tener ocho invitados. ¿Tantos? No, pero cada dos. Sereno, maestro. Sereno, Moreno. Sereno, Rosano, cinco minutos. Parece la asamblea de Morena. No, dos por hora. Cinco minutos cada uno, hombre. Dos por hora. Ah, yo creí que cinco minutos cada uno nada más. No, dos por hora. Nosotros tres. No, dos por hora. No, está bien, está bien, está bien. Ah, bien. Bueno, pero de lo que dice Mito Cayo, me parece que tiene toda la razón. Morena está preparado. Porque no es lógico. Este mismo árbitro es el que le dio sin regateos el triunfo a Morena, al presidente. Es lo que no entiendo. Este árbitro, que además es otra cosa muy injusta, porque los funcionarios de Casilla son ciudadanos, como cualquiera de nosotros. Y por método de insaculación, por su apellido, por el año que nacieron, etcétera, y van a dar allá. Y son los que cuentan los votos y firman las actas. Es más. Entonces, es injusto que entonces se le vaya a querer acusar al INE si es que hay un supuesto fraude electoral. Porque el fraude le estás diciendo a los ciudadanos que van a estar vigilando las casillas y no a la autoridad. Bien, yo he dado una batalla y la he perdido en todos los frentes. En señalar, el fraude electoral no existe, no es delito. Revisen, por favor, revisen, por favor, la ley general en materia de delitos electorales. El fraude electoral no existe, no se configuran los elementos de un fraude. No está tipificado como delito. Así es, no existe, no existe eso. Entonces, cuando el presidente es que hizo... Pero ya se volvió genérico. Sí, claro. Sí, pero ahí es donde está la corrupción. La corrupción tampoco es delito. La corrupción es delito. Ahora, ¿qué hay? Falsificación de documentos, robo de unos, etcétera. Y ahí la ley es prolija en delitos. Y aclara esa ley, que es una ley muy cortita, 26 artículos. Los delitos que comentan los funcionarios de casilla, los funcionarios del INE, los servidores públicos, los candidatos. Está perfectamente detallado. ¿Qué es lo que sucede? Que cualquier cosa que ellos digan es fraude, automáticamente sus seguidores... Pero la razón que te han contestado, yo tengo una percepción. Saben algo que no sabemos en los números de las encuestas. O más bien, ya vieron las encuestas. Es decir, tú dices, Carlos, que ya saben que va a ser así. Que no les va a ir muy bien. Se están cubriendo, pues. Yo los veo incómodos, para decirlo menos. Bueno, nos tenemos que ir, nada más, platícale al público, porque ha pedido mucho, porque te fuiste del once. Bueno, no me fui. No, mira. No fui monísimo. No, no, lo que pasa... Pero no seas políticamente correcto. Así es. No, no fue. Dímelo cómo me lo platicaste. Como nos conocemos tú y yo de tantos años. Que me lo platique como a mí me lo platico. El 28 de diciembre del año 2018, fíjate qué día, el Día de los Santos Inocentes. El Día de los Santos Inocentes. Que querían colocar, que ellos lo que querían era lunes, una persona, martes, que no querían concentrar el asunto. La tensión en una... Entonces, pues ya saben, ese tema que es eterno, ¿no? El del rating. Sí. Que siempre, ¿no? Yo me acuerdo cuando salí de... Cuando se hizo TV Azteca, que nos decían, no, pues es que no tienen rating. Y, puta, ya decían, no tienen rating. Y resulta que los números que yo tengo, no éramos este... Tenías otros datos. No eras fotos, ¿sabes? Otros datos. Oye, pero de una fuente directa, ¿no? Que es lo bonito. Todo bueno, pues ya. Y le dije, bueno, entonces, ¿qué me estás proponiendo? No, no, que ya no quiero que sigas aquí, de manera muy comedida, no nos faltaba. Le dije, pero, a ver, ¿qué están buscando? El programa tiene rating, le va bien. Dice, sí, pero es un proyecto, esta es la televisión que va a hacer del pueblo. Y queremos también tener un perfil, este... Híjole, se va a oír muy feo, pero... Pues se vuelve un poco como más a lo mexicano. Entonces, no tan físico. Entonces, espérame, me viene al espejo y dice, ¿yo qué chingada culpa tengo que mi abuelo haya vivido en Alemania y vino acá, se tiró a mi abuela? Y yo soy güerito y qué, o sea, perdón. Digo, aquí nací, soy de generación en generación, tuve que hipotecar mi casa, tuve que botar todas estas cosas duras, hago fila, parida... Porque John Ackerman es de Texcoco. Bueno, entonces, no entendí muy bien el asunto. Generosamente quedamos porque conozco a Álvarez Lima de muchos años. ¿Lo conocías desde Inmevisión? Claro, Álvarez Lima me lleva al noticiero de la mañana de Inmevisión, ¿no? Yo le tengo cariño y respeto. Yo también. Pero me quedé con una impresión de que, ¿de qué iban a hacer otra cosa? Esto me parece muy importante. Exactamente. Es como lo hicieron. Y en algún sentido, yo al final, cuando me lo digo a mí mismo, me digo a mí mismo, fue bueno o no que salieras del once. Y yo fue, creo que José Antonio algo vio y también, por una amistad que tenemos, dijo, mejor me hago un lado, mejor que se haga un lado, antes de que lo que venga sea motivo de conflicto. Yo les voy a agregar algo que me platicó, antes que le den callo. Durante seis meses que llegó, Toño, nuestro muy querido amigo, neta, ¿eh? Porque estuvimos juntos en Inmevisión. ¿Qué dicen eso? No, estuvimos en Inmevisión juntos. Ya lo sé. Como diría, con mucho respeto. Con todo respeto, cariño. Eso no es personal. Con el inmamable de González Pedrero. Pero esa es otra conversación. Esa es otra conversación. Yo no es nada escuché. Tú también lo odias, a ti que no jodas. Nada escuché. Ok. No le habló al titular del noticiero de la noche una vez. Y cuando el titular del noticiero en la noche quería tener una junta con él. ¿Cómo te contestaban? A ver. Llámelo, búscame. No, yo me acuerdo. ¿Qué? No. El director general no toma llamadas. Tiene que dejar recados. O sea, no, pero... Hola, soy Javier Solorza. Sí, sí, sí. No, no. Él no contesta el teléfono. Déjale. Déjale. Saludos. Fue una... Oye, déjenme decirles algo también que me parece muy importante. Ese es un tema que entiendo que es muy delicado para la 4T y para el presidente y para quienes lo rodean, pero me parece que este tema de los medios de comunicación públicos es un asunto de discusión pública. Sí. No de discusión. Son canales de Estado. No, no. Sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Así se llama, lo creamos en la reforma constitucional del 2013. A nivel constitucional. Es el que preside, su amigo. Genaro Villamil. Genaro Villamil. Bueno, ya desde que Genaro Villamil dirige el sistema público de radiodifusión del Estado Ya las cosas, dices... Pues claro. Algo va a pasar en el 11. Algo va a pasar en el 11. Mi jefe... No. Y allí iba, ¿eh? Lo que me decía... Es el politécnico. No se nos olvide. Es el poli. A mí, don Luis, yo era director de programación de Llano. Era mi jefe. La persona que más sabe de televisión. Y se iba a un viaje a Nueva York o lo que sea. Y yo me quedaba encargado del canal. Y regresaba. Y le decía, ah, míreme, fue muy bien por esto y por esto. Me dice, mira, Carlitos, déjate de pendejadas. Aquí en México y en el mundo hay dos tipos de televisión. La que se ve y la que no se ve. Nos vieron, ya. Y el 11 no la ve nadie, entonces no pasa nada. No te relajas. Pero sí va a pasar algo. Tenía voces muy autorizadas. Adriana Pérez Cainé y tú. Pero ¿qué va a pasar? Yo pienso como una simple hipótesis que... Que lo vendan. No, 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 no. Yo tengo la simple hipótesis de que tarde que temprano la comunidad del Politécnico va a decir esta voz. Con permiso. Esa es mi impresión. Ojalá. Sí, porque la verdad han tergiversado... La comunidad del Politécnico. Va a decir, pero no para pelear, sino nada para decir, a ver, arreglemos esto, ¿no? Hagamos lo mejor. Ojalá. Ya, vamos a hablar. Politécnico, en ciencia, en cuestiones de medicina, todo. Una cosa... Oye... Tiene que ver con nosotros, tiene que ver en la vida diaria de nosotros. Yo, yo, hay un sistema de televisión que es muy fácil en Estados Unidos que se llama PBS. PBS. Public Broadcasting System. El sector privado y el público como ustedes apoyan al canal para que sobreviva. Eso es lo que tiene que ser el canal 11, dar entretenimiento, cultura e información. Sobre todo eso, cultura, ciencia, tecnología, los contenidos del saber, del conocimiento. Entonces, ahí, hacer el símil, o sea, en Estados Unidos es posible contar con eso. O sea, creo que México, si dices, a ver, que el público financie, tienen que cerrar... Porque no iba a venir... No, estoy de acuerdo, que lo haga el Estado. Que lo haga el Estado. Porque tampoco hay último los fiscales. Exacto, exacto. Oye, ahí, oigan, no estoy a favor de la destrucción y la miseria. No sean así, hombre, por favor. No etiqueten algo que uno no ha dicho, se los juro que no. Emanuel, no es así. No es así. Él es un agente decente y un agente que toda la vida ha luchado por las causas correctas. Yo lo conozco a Emanuel. Yo no... No es así. Se cayó con 200 euros. Oye, ¿sabes qué? Emanuel, muchas gracias. Oye, los dos que quieren que seas presidente, eh. Lo sanó ahí día tres que pusieron lo sano para presidente bolas. Sí, protesto. Oye, yo sí guardaría la constitución, pero no en un cajón como el presidente este que lo guarda. Cuando le prometió guardar y hacer guardar la constitución, pensó que era en un cajón. Que era en un cajón. No es para aplicarla, presidente. Guardar en el sentido de hacerla. Y como siempre, al cerrar el programa, les voy a presentar a mi adorada prima, Becky Alasraki, la mejor diseñadora y decoradora de eventos. Becky, que siempre nos trajo estas flores. Ven, Becky, caray. No tengas miedo, carajo. Pero estos son chayotes, nos van a criticar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te azotes, porque hay chayotes. Becky, mi prima, Ángel, Javier, Javier. Tanto gusto. Y Becky es la que siempre nos hace el favor de traer estos arreglos pensando en nosotros. Gracias, prima. Es un gusto. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por sus apoyos. Gracias por apretar suscribirse. Javier, gracias. Es un gusto, como siempre. Ángel, gracias. Gracias a ti. Gracias, Javier. Debo decir una cosa última. Nada más para finalizar. Me da un orgullo que cada rato me dicen, ¿Don Javier, soy lo sano? No, soy lo sano. Pero me engañan. Es histórico, Tocayo. Es honor. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.